Música Siente que va envejeciendo y que nunca jamás volverá a ser eterno Hoy las arrugas pintan en su rostro una vida de sufrimiento Postrado en una silla siente que sus piernas se van resintiendo Vuelve a tomar la pastilla que calme el dolor que destruye tu cuerpo Mar de emociones que la tempestad naufraba entre sus recuerdos Una mirada al pasado esperando que llegue por fin su momento Mientras caminábamos Juramos ser eternos No paramos el reloj Nos ganó el pulso y el tiempo Mientras atentábamos Contra este mundo enfermo El mecanismo nos venció Nuestra obra adentro Música Frente al espejo en cada despertar Jamás volverá a ser el mismo Tras la ventana consigue observar La dulce sonrisa de un niño Sus ojos se mojan al verte pasar Fue presa de un falso espejismo Abandonado en la soledad Las ganas de vivir ya se han ido Tan solo un segundo de nuevo un tic tac Antes de caer al abismo En su último aliento logra susurrar Tan solo quiero estar contigo Y en tu última noche Cuidándote en vilo Con mil y un dolores Apoyada en mi ombligo Sin contemplaciones Se apagan los latidos De delirio y pasiones Se escuchan alaridos Cargo con mis temores Por todo lo vivido Aún no me abandones Quédate conmigo Mientras caminábamos Juramos ser eternos No paramos el reloj Nos ganó el pulso y el tiempo Mientras atentábamos Contra este mundo enfermo El mecanismo nos venció Nos trago Mientras atentro Nos trago mal adentro Tan solo un segundo de nuevo un tic tac Antes de caer al abismo En su último aliento logra susurrar Tan solo quiero estar contigo Mientras atentro Todo el tiempo Mientras atentro Con medida